Pero la oposición, el PAN, Gustavo Madero y compañía están acusando de traidor a Ricardo Monreal, ya no es únicamente la gente de nuestro movimiento quien lo acusa de traidor, sino que ahora pues la misma derecha, el mismo conservadurismo lo acusa de traición y es que, pues bueno, ha estado dura la batalla en el Senado de la República e intentaron nombrar a uno de los tres comisionados faltantes del INAI esto con la intención de que pudiera sesionar y pues muy bien las y los senadores de nuestro movimiento que no permitieron que se nombrara a ese comisionado aliado de la derecha del conservadurismo y pues bueno, parece ser que Ricardo Monreal ya lo tenía muy pactadito con el PAN, con el PRI y compañía. Vamos a darle primero ya, se suma a esta mesa de diálogo nuestra querida María de Los Ángeles Huerta del Río, bienvenida, Ángela, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelino? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarte a ti y al público, gracias. Bienvenida, Ángela, buenas noches. Vamos a ver un poquito de cómo anda el ambiente en el Senado porque sobre todo, pues Kenia López Rabadán empezó a enloquecer dentro de esta sesión muy, muy, muy caliente que se ha dado el día de hoy y luego empezamos a arrancar a discutir este tema, Ángela, pero vamos a ver primero este video de la senadora Kenia López Rabadán del PAN. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada y que sea un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias. Las mujeres no hay que regatearles una sola discusión. Pues enloqueció el conservadurismo en el Senado, Gela, y bueno, pues esto tiene que ver también un poquito con el susto que les pegó ayer el presidente López Obrador con esta reaparición mostrando pues que sigue siendo un roble y que está en perfectas condiciones de salud, pero en el Senado pues acusan de traición a Ricardo Monreal. ¿Cómo ves la situación, María de Los Ángeles? Qué interesante lo que está pasando porque yo espero que este momento, este momento en la historia del Senado puede ser muy importante si los senadores, la mayoría de los senadores, toman una actitud diferente a la que tradicionalmente han tenido respecto a Ricardo Monreal. Mira, yo tuve la fortuna de estar varias veces en todas las permanentes cuando fui diputada en el Senado y me di cuenta, incluso hablé con alguna senadora, que Monreal pues es un senador que está sistemáticamente pactando y negociando en lo oscurito, yo creo, ¿no? Yo digo, pienso, para que salgan y no las cosas y siempre de alguna manera logra sus propias agendas que no son la mayoría de las veces o muchas veces las agendas de Morena. Algunas veces pues él opera por Morena y otras veces, muchas también, opera en contra de Morena. Y yo le decía a la senadora, ¿por qué no lo quitan de coordinador? Porque el hecho de que esté coordinador le da un empoderamiento y le da una fuerza y le da la posibilidad de utilizar el presupuesto del Senado, etcétera, que no tendría si no fuera coordinador, o la tendría a otras cosas, porque él tal vez ya operaría abiertamente en contra de Morena, él es un abogado muy, parece que sabe muy bien los dimes y diretes de ese poder tan corrupto, ¿no? El Senado, entre otras cosas, elige a los propios ministros, así que de muchas maneras pues él tiene ahí una fuerza, ¿no? Y una posibilidad, y siendo coordinador, mucho más. Y yo creo que esto es esto que está pasando hoy, que básicamente ayer lo decía un senador del PAN, lo que ellos quieren, fíjate, y lo dijo abiertamente, ¿no? Dijo, lo voy a decir abiertamente, sabe, la comisión de, la comisión, las comisiones unidas de estudios legislativos y no me acuerdo cuál era la otra, y ahí en esa comisión, puntos constitucionales, por supuesto, las dos comisiones estaban viendo todas o muchas de las, de las, de las iniciativas que llegaron de la Cámara de Diputados, y un diputado y un senador decía, que quede claro y yo voy a poner aquí clara mi postura, nosotros no vamos a votar nada con Morena en favor si no ponen a los, a los del INAE, ¿no? A los consejeros. Y esa es nuestra postura y ahí nos vamos a mantener. Así que, o se pone a los consejeros o no vamos a, a votar nada. Ahora, es un nivel de negociación que Morena, ¿no? En el que se pone a Morena en una dificultad grande, porque por una parte, la ley minera, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Algunas iniciativas que se mandaron desde la Cámara de Diputados son muy importantes, y es necesario que se ponen en el Senado, y entonces la oposición está condicionando. Pero muchas de esas iniciativas, muchas, diría yo casi todas, no requieren de una mayoría constitucional. Es suficiente con una mayoría simple. O sea que Morena no tiene que negociar, ¿no? Morena y sus aliados, el problema es que el PT y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es de Morena, un Manuel Espino creo que se llama, no está, están queriendo patear el bote de la ley minera. Y son aliados, es PT y es Morena, un senador de Morena. Entonces, no sé qué tanta mayoría pueden tener si se fueran dos o tres senadores y el mismo Monreal. Porque se necesitan 67 votos para tener la mayoría, y no sé cuántos tienen como de sobra, no son muchos. O sea, si hay más de dos o tres senadores, creo, no se podría pasar por mayoría simple. En fin, en el Senado están padeciendo. Pero ¿por qué han dejado a Monreal todo este tiempo operar? ¿Lo siguen dejando de coordinador? ¿Qué los senadores del Senado de Morena, los senadores no pueden decirle a Monreal para, basta, el propio gobierno? No sé por qué mantener ahí a Monreal. Ha sido siempre un misterio enorme para mí, si te soy sincera, Marcelino, que Monreal siga ahí porque siendo coordinador tiene mucha capacidad de operación. Y entendemos que siendo senador también la va a tener. Porque te digo, él ya se podría ir directamente con la oposición, ya podría empezar ahí a coacharlos, ¿no? Y a decirles qué hagan y qué no. En fin, es un, pues, eventualmente va a ser un enemigo de la cuarta transformación. Creo que lo es ya y creo que el presidente lo sabe muy bien y por eso hace mucho que no desayunan. Pero a lo mejor temen de que si se le mueve como coordinador la cosa pueda ser peor. Y tal vez puede ser, si no, peor, por lo menos igual que siendo coordinador. Y esa puede ser una de las razones por las cuales no lo hayan movido. Pero en el Senado, el Senado está muy caliente. ¿Qué? Esto, Kenia López-Rabadán está loca, me consta. Yo, muchas veces estando en el Senado en la permanente, esta mujer de pronto, ¿no? Empieza a gritar, no, ¿por qué? Es una persona del tipo Lili Tellez, ¿no? Que están, yo creo que están fuera de sus casillas, enloquecidas de odio. Dicen unas cosas espantosas del presidente, lo insultan sistemáticamente, gritan, vociferan, se pelean. Yo no creo que sean personas normales, que estén adentro de un nivel de cordura normal, ¿no? Una persona puede enojarse, puede decir cosas. Yo soy una persona muy apasionada y, pues, cuando hablo fuerte, pues, hablo fuerte, ¿no? Pero tengo límites y tengo perfectamente claro en qué momentos y en qué no y cuando estás en un recinto legislativo y cuando no puede ser que la gente pierda por completo, ¿no? La dimensión de dónde está y cómo está. Se llama limítrofe, se llama personalidad limítrofe. Una persona que no es capaz de darse cuenta de que en ciertas circunstancias, pues, tiene que parar, ¿no? Moderarse, dejar de gritar. Si puede, te pega, te arienta. Es una persona igual que esa señora Tellez. Están, pero perfectamente enloquecidas. Y, bueno, ahí estaban Tares, ¿no? Tratando de proteger a Eduardo, al senador Eduardo, que estaba ahí hablando. Estaban hablando de algo de los derechos de las mujeres. Creo que era la 3 de 3, ¿tú sabes? Porque me perdí ese pedazo de la sesión, Marcelino. Me quedé con la idea de que estaban en la discusión ya del tema del INAI, querida Gela, muy, muy valiente y, como siempre, muy chingona, nuestra senadora Antares Vázquez. Vamos a dar la bienvenida ya, si por favor, a esta mesa de diálogo, nuestra querida Alina Duarte. Bienvenida, Alina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Marcelino, Gela, y a toda la audiencia de Sin Censura. Bienvenida. Y vamos contigo, mira, con lo que comentaba Gela, pues también ya no hay espacio ni para Monreal en la oposición, lo tachan de traidor y es que, pues, intenta, en una decisión rápida y sacando de control al Senado de la República, nombrar a uno de los tres comisionados del INAI faltantes con lo que podrían sesionar. Y, bueno, pues, parece que había pactado con el PAN que literalmente lo tacha de traidor al INAI. ¿No te parece eso maravilloso, Marcelino, saber que un personaje como Ricardo Monreal ya no tiene cabida ni siquiera dentro de la oposición mexicana? Y yo creo que al final eso es lo que pasa con las y los traidores, ¿no? O sea, esa es la historia que tienen todas y todos viviendo en el olvido, solos, ¿no? Y que no se dan cuenta que al final este festín, ¿no?, que se dan en un momento, dadas estas alianzas que van tejiendo, pues, el pueblo no necesariamente es tonto y claro que se da cuenta de todo ello. Hace unos cuatro años yo creo que era incluso ciertamente hasta peligroso, ¿no?, poner a debate las afinidades ideológicas de quienes conforman el movimiento de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el hecho de que hoy la gente reconozca en alguien como Monreal un traidor, no lo hablo por la derecha, sino justamente por los sectores de izquierda, eso habla incluso también de que hay cierta madurez política dentro de la militancia, que logra reconocer que no todos y todas quienes conforman la Cuarta Transformación son necesariamente aliados o afines ideológicos a la izquierda. Yo creo que Monreal ha sido, y la gente lo sabe porque cuando salen a las calles, cuando ha habido estas manifestaciones o estas últimas movilizaciones masivas, tanto en el Zócalo como la marcha multitudinaria de hace unos meses, en noviembre, en la Ciudad de México, no necesariamente tiene que estar Ricardo Monreal como persona física ahí en las marchas, pero está presente dentro de las pancartas, en la última movilización, un compañero llevaba una, un compañero no lo conozco, pero un compañero de la izquierda llevaba un gran peluche, ¿no?, en forma de rata, y decía, ay, Monreal, y eso no pasaba hace cuatro años, por mucho que esto, digamos, este giro, ¿no?, no es nuevo por parte de Ricardo Monreal con este tipo de alianzas, no es nueva su postura pragmática en varias de las situaciones medulares de esta Cuarta Transformación. Sin embargo, yo creo que de cara ya y con mucha responsabilidad, hay que decirlo, al 2023 y sobre todo al 2024 y la renovación de Curules y en la sucesión presidencial, hay que atender este tipo de cosas, porque yo lo decía hace unos días en este espacio, Lili Tellez, podemos quejarnos lo que queramos, pero fue el Movimiento Regeneración Nacional quien la metió y quien le permitió ocupar una curul. No es la misma situación de Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, y estas personas que hoy cada vez se radicalizan más a la derecha o incluso que no necesariamente vienen de hace muchos años, como América Rangel en la Cámara de Diputados Local, son personajes que van radicalizando su discurso a la derecha, pero que hoy la gente creo que tiene muchísima claridad sobre este tipo de personajes. Entonces, creo que el llamado no es solo ya a evidenciar que tenemos que seguirlo haciendo y lo vamos a seguir haciendo en estos espacios durante el resto de nuestras vidas, siendo de izquierda, ¿no? O sea, creo que esa es nuestra tarea como militantes de izquierda y sobre todo dedicados, dedicadas a la comunicación popular, el seguir evidenciando qué es lo que está haciendo la derecha, qué narrativas están tratando de imponer, desmantelando todo este tipo de discursos, pero a su vez también formando militantes tanto en el campo de lo político como en el campo de lo legislativo, en el campo de la comunicación, para ver esas batallas, para que haya un verdadero relevo generacional o incluso no necesariamente solo generacional, sino que sepamos que hay gente de sobra formada para ocupar todos esos espacios y cerrarle la fila a posibles traidores que ya hemos visto en países simplemente como en Ecuador, por ejemplo, cuando hubo la sucesión presidencial con Lenín Moreno, este personaje que traicionó a Rafael Correa, todo el correísmo los persiguió y hoy en México hay asilados, asiladas, justamente por ese tipo de traiciones dentro del movimiento, pues ya vimos qué daño hacen estos personajes. Así que a mí no me queda más que celebrar que hoy tengan etiquetas claras frente a la ciudadanía, frente al pueblo que les llevó a esos espacios de representación, pero que lamentablemente no solo se trata de Ricardo Monreal, incluso más allá de las posiciones que tengan ahora estos senadores con el paso de los meses, hace unos meses ya con estas pruebas que ha dado Laida Sanzores, no solo del PRI, sino que también ahí amenazó con evidenciar cosas de Ricardo Monreal, pues recordemos que hubo senadores que cerraron filas no con Laida Sanzores, más allá de afinidades ideológicas o no con Laida Sanzores, lo que importaba era que se transparentara el actuar de quienes se dicen parte de un movimiento de regeneración nacional y no fue solo Ricardo Monreal, fueron muchos y muchas senadoras quienes cerraron filas con él, así que aguas, creo que también nos falta evidenciar que hay muchos senadores, representantes populares que se dicen de izquierda, pero que en momentos críticos no sabemos, o sí sabemos, cómo es que podrían reaccionar. De acuerdo, Alina, y pues sí, lo sorprendente es que se mantenga Ricardo Monreal como líder de la fracción de Morena en el Senado, pues es algo que no logramos entender muchas y muchos que aquí mismo en el chat, nuestra querida audiencia, nuestra querida familia sin censura, pues no, no logramos pensar cómo es que se mantiene, se mantiene con esa coordinación de la fracción de Morena en el Senado.